Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com donde hoy pueden ver las 10 mejores películas sobre infidelidad. Número 10. La última seducción de 1994. Bridget Gregory es una mujer fría y calculadora que huye con un millón de dólares que ella y su marido habían conseguido traficando con medicamentos. En un pequeño pueblo conoce a Mike Swalle, un hombre que se enamora perdidamente de ella, pero a Bridget él sólo le interesa como instrumento para librarse definitivamente de su marido y quedarse con el dinero. Número 9. Amigos y vecinos de 1998. Comedia que se centra en las relaciones que se suscitan entre seis personajes, tres hombres y tres mujeres, con personalidades muy diferenciadas. Uno de ellos se muestra muy seguro de sí mismo, otro confía en la seguridad de su matrimonio y el último es un hombre inteligente pero inseguro. Ellas, por su parte, conforman un trío formado por una mujer insatisfecha, otra con tendencias lésbicas y una tercera que se ve obligada a replantearse su vida. Número 8. Y tu mamá también de 2001. Las vidas de Julio y Tenoch, dos jóvenes mexicanos de 17 años, están regidas por su apetito sexual, su amistad, y por su deseo de alcanzar la madurez. Durante una festiva tarde de boda con sus familias, conocen a Luisa, una española de 28 años. Número 7. Cegados por el deseo de 2004. Una historia de pasiones, sexo, amor y abandono que involucra a dos parejas, con una situación que se complica cuando el hombre de la primera pareja conoce a la mujer de la segunda pareja. Número 6. Juegos secretos de 2006. Varias personas se cruzan de forma azarosa e incluso peligrosa en los parques, piscinas y calles de su barrio. Una madre aburrida se hace amiga de Brad, un padre que se hace cargo de la casa mientras su mujer trabaja. Larry, un amigo de Brad, empieza a inquietarse por la presencia en las calles de un pedófilo recién salido de la cártel. Número 5. Maridos y mujeres de 1992. Jack y Sally, dos de sus mejores amigos, sorprenden a Gabe y a Judy, anunciándoles su intención de separarse. Pasado el primer momento de estupefacción, la pareja empieza a plantearse si su matrimonio se basa en una relación realmente sólida. Mientras Jack y Sally tratan de rehacer sus vidas al lado de otras personas, Gabe comienza a flirtear con una de sus alumnas de la universidad, y Judy empieza a sentirse atraída por el nuevo amigo de Sally. Número 4. La tormenta de hielo de 1997, noviembre de 1973, New Canaan, Connecticut. La liberación sexual tan de moda ha llegado a los suburbios y ha salpicado a las acomodadas y tradicionales familias americanas, que, de pronto, se aficionan al intercambio de parejas. Esta situación afecta a la familia Hood. Ben Hood pretende acostarse con la vecina de enfrente, pero su esposa empieza a estar harta de las mentiras de su marido. En la noche de acción de gracias, una serie de acontecimientos lleva a los Hood a replantearse su vida. Número 3. El graduado de 1967. Benjamin Bredock vuelve a casa después de terminar sus estudios universitarios. Es un joven que alberga un gran rencor contra la hipocresía y la corrupción de la sociedad que lo rodea. La señora Robinson, una amiga de la familia, se encapricha de él y lo hace su amante. Pero cuando Benjamin conoce a Elaine, la hija de la señora Robinson, todo se complica. Número 2. Hannah y sus hermanas de 1986. La hija mayor de una pareja de artistas, Hannah, es una esposa devota, madre cariñosa y actriz de éxito. Defensora leal de sus dos hermanas, Lee y Holly, es también la columna vertebral de una familia que parece casi tan resentida de su estabilidad como depende de ella. Pero cuando la rivalidad fraternal sabotea silenciosamente el mundo perfecto de Hannah, finalmente se da cuenta de que está tan perdida como todos los demás, y para ser capaz de encontrarse tendrá que elegir entre la independencia y... la familia sin la cual no puede vivir. Número 1. Deseando amar de 2000. Hong Kong, 1962. Chou, redactor jefe de un diario local, se muda con su mujer a un edificio habitado principalmente por gentes de Shanghai. Allí conoce a Lee Zen, una joven que acaba de instalarse en el mismo edificio con su esposo. Ella es secretaria de una empresa de exportación y su marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chou también está casi siempre fuera de casa, Lee Zen y Chou pasan cada vez más tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán que sus respectivos cónyuges los están traicionando. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas sobre infidelidad, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima!